Bueno, Lloritas, ya estamos en un nuevo tutorial y quería agradecerles a LucasGame por donar para que le trajera esta canción. Así que muchísimas gracias, aquí la tienes, espero que te sirva, que te guste. Y también agradecer al resto de mecenas, que son dos nada más, pero que para mí no es nada más, ya que se estén dejando un dinero al mes, ¿vale? Son mecenas mensuales, un miembro del canal y otro que está donando en Paypal. Pues ya saben, muchísimas gracias a ellos, a partir de ahora esto saldrá siempre y si quieren unirse a la lista y salir aquí, ya saben, donen al canal. Venga, vamos a empezar. La afinación de la canción es en Drop C, como siempre, Drop Do, ¿vale? ¿Por qué digo como siempre? Porque la mayor parte de las canciones de System están en esta afinación o en Drop C sostenido. Lo que tenemos que hacer es, lo que les digo siempre, tener cuerdas el calibre más grueso, además de la guitarra bien calibrada y, obviamente, cambiar la afinación, ¿vale? Porque lo que estamos acostumbrados es a ese Mi, Si, Sol, Re, La, Mi. Y tendríamos que tener la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta bajada un tono entero, o sea, lo que antes era Mi, ahora es Re. Lo que antes era Si, ahora es La. Lo que antes era Sol, ahora es Fa. Lo que antes era el Re, ahora es un Do. Lo que antes era el La, ahora es un Sol. Y la sexta cuerda, cuidado, porque es la única que baja dos tonos enteros, de Mi a Do. ¿Ok? Entonces queda así. Re, La, Fa, Do, Sol, Do. ¿Bien? Venga, pues empezamos. Gran parte de esta canción tenemos que palmutearla. Recuerden que palmutear es con esta parte de la mano derecha, ¿vale? Con esta parte lateral de tu palma. Nos intentamos colocar en el puente, muy echado hacia atrás, para rozar las cuerdas en el puente, ¿vale? Y entonces que no suene así, con todo el sonido, sino más apagado. ¿Ven? Que no se escapa tanto el sonido. Bien. Pues empezaría así. Al aire, luego al aire 5-7, al aire, al aire, 3 y al aire. ¿Vale? Si se fijan, es el mismo patrón, solo que a veces utilizará de 5 slide a 7 y de 5 slide a 8 en otro. Entonces vuelvo a repetir. Al aire, al aire, 5-7, al aire, al aire, 3, al aire, al aire, 5-8, al aire, al aire, 3. ¿Se fijan? Y todo esto se repite dos veces. Tranquilos, que al final les hago la velocidad un poco más normal para que se den cuenta. Después de hacer eso dos veces, se queda solo en 5 y en 8 dos vueltas. ¿Lo ven? Y ahora vuelve al 5-7, una vez. Y de este 3, ya nos vamos atrás de 5 y rasgueamos sexta y quinta seis veces. ¿Vale? Lo voy a hacer un poquito más realista y voy a liberar el palm mute para que lo escuchen. ¿Ven la velocidad? Entonces la primera vez es pam, 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 directamente y luego ya se escuchan las otras dos. Pam, pam, pam. Hay que darle a 3. Pam, 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 pam. en YouTube, o a 0.5 para que lo practiquen lento y luego vayan cogiendo la velocidad. ¿Ok? Seguimos. Ahora empieza igual, pero eso que estamos haciendo, ese trozo, son siete vueltas de lo mismo. Siete vueltas enteras. Y luego lo que cambia es que en vez de terminar el 5 hace 8, 7 y 5. 1, 2, 3 en 8, otro en 7 y otro en 5. No me queda claro si dije tres veces o cuatro veces, pero bueno, son cuatro veces en 8. 1, 2, 3, 4. Lo pueden hacer así o todo con el índice, como quieran. Y todo el conjunto lo hacemos dos veces otra vez. Venga, apuntan y seguimos. Cuando terminamos eso, soltamos al aire, le damos a sexta de quinta, al aire, tan normales, y dejamos que muera. Pero si elegimos no hacer eso, tenemos que ir directamente al arpegio. O también podemos hacer una mezcla. Soltamos esto, dejamos el arpegio una primera vuelta entera y luego nos metemos nosotros en la segunda para hacer la segunda, tercera y cuarta vuelta. ¿Cómo elijan? ¿Vale? Entonces hacemos índice y corazón en 10 y en 11. Y aquí en la derecha vamos tocando cuarta, tercera y segunda. Entonces, hace 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Lo ven? Pues eso habría que hacerlo seis veces. ¿Vale? Seis veces de esto. 1, 2, 3, 2, 3, 4, hasta 6. Y ahora echamos el índice a traste ocho de cuarta cuerda y con anular y meñique nos tenemos que poner en esta posición. Ocho, diez y diez, en cuarta, tercera y segunda cuerda. Y hacemos 1, 2, 3, y la misma postura entre este cinco. ¿Vale? Para que se oiga. ¿Ok? Y esta vez esto es sin palmutear ni nada. Todo ese conjunto, cuatro veces. Seguimos. Ahora, como ven, vuelve a empezar exactamente igual con el tu, 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 tu. Pero esta vez son solo cinco vueltas. Solo cinco. Con la misma posición que tenemos nos deslizamos hacia atrás hasta el traste seis con el índice y añadimos el anular en ocho. Para luego hacer ocho, siete, seis. ¿Vale? Y aquí si quieren pueden aplanar el índice y quitar el corazón, que lo veo bastante más sencillo cuando se acostumbren, para hacer este ocho, seis, seis. ¿Vale? Y así hacer. ¿Ok? O con la misma que vienen bajando aquí, colocan el índice directamente y luego estos dos y hacen. Obviamente esta es la opción todavía más fácil si lo hacen desde aquí arriba pensando en ir hasta allá. Y luego cinco, otra vez, siete y ocho, que esta postura ya la habían hecho. Uno de cada, ¿vale? Y volvemos a empezar otra vez con el pu, tu, 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 tu. Seis veces. Luego volvemos a echarnos hacia atrás, hacia el ocho, diez y hacia el cinco, siete. Y acabamos con el pu, 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 pu. Así que si se fijan en líneas generales es todo más o menos lo mismo, pero cuidado con esta parte, que es la que más cuesta. Esta. Y tapar aquí, si lo quieren hacer así. O así. ¿Vale? Esa zona es la que más les va a dificultar realmente hacer el arpegio. Apuntan y continuamos. Ahora aquí, como ven, parte repetida, ¿vale? Cuidado, porque lo que se repite es del uno al uno diecinueve es igual que del cero ocho al cero veinticinco, pero la parte que se hacía siete vueltas, ¿se acuerdan? El trocito que se hacía siete veces. Esta vez solo hay que hacerlo tres y después el total, el conjunto, hay que hacerlo cuatro vueltas. ¿Vale? Venga, apuntan y seguimos. Vale, y ahora viene esta parte que está aquí, que es como antes. Termina el al aire y después de eso vuelve a acelerar el arpegio, hace todo el fragmento y a la segunda vuelta que hace esta postura, la del cero once y el diez, lo hace seis veces, así hasta seis, y de aquí se pasa al traste ocho y hace con un slide de ocho a cinco, pero ojo, se aguanta. ¿Vale? Venga, apuntan y seguimos. Ahora como ven aquí, seguimos con el arpegio, ¿vale? Es todo lo que ya les expliqué antes, solo que primero hace esta parte de aquí, cambia, uno, tres, uno, tres, esto lo repite dos vueltas, dos veces, por eso es tan amarillo el por dos, luego vuelve para aquí, les vuelve a hacer esta postura, todo normal, vuelve a empezar otra vez, y termina otra vez con esta postura, con el ocho y el cinco, ¿vale? Y luego al final, el cinco, el sexta y quinta, por lo que no están viendo nada nuevo realmente, simplemente hay más cantidad de repeticiones, ¿vale? Apuntan y seguimos. Ahora aquí de nuevo, parte repetida, apuntan y continuamos, y esta parte de aquí hace, que es el ascenso, digamos, ¿no? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es más fácil contarlo así, ¿vale? Los dieciocho, en vez de estar un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, que tardamos más, de seis en seis. Y las últimas seis, si pueden colocar el siete y el ocho, ¿vale? Con anular en siete, de cuarta cuerda, y con meñique en ocho, de tercera, mejor, ¿vale? Porque así van abriendo, dejando de palmutear, y le meten esa caña al final, ¿vale? Como ven, no hay que hacer palmute en esa zona, ¿ok? Venga, apuntan y continuamos. Y entonces aquí ya viene la zona de los punteos. Si elegimos hacer la guitarra rítmica, volvemos a palmutear y hacemos un, taca, taca, ven que es uno, luego tres, y otras tres, pero más sueltas. Tum, tucu, tucu, un, dos, tres, tum, tucu, tucu, un, dos, tres, tum, tucu, tucu, un, dos, tres. Me meo porque parece el folclore canario. Esto he hecho así, cualquier canario que me escuche parece que estoy haciendo un baile canario, pero en fin. Y luego hace un, dos, tres, un, dos, tres, en ocho y en cinco, ¿vale? Y esto lo vuelve a repetir todo. 1, 2, 3, 1, 2, 3 Apuntan esa parte Y ahora seguimos con el punteo Si nosotros queremos hacer el solo Iríamos con el corazón En traste 15 de segunda cuerda Y el índice en 14 encima Y haríamos segunda cuerda Luego tercera Ahora 17 delante Tercera cuerda otra vez 18 con el meñique también Que aquí lo pueden hacer con el anulario y el meñique Si lo prefieren, da igual Y entonces bajamos a 15 y hacemos 15 en primera 18, 17, 18 Aquí hacemos hammer y pull ¿Lo ven? Lo pueden hacer así o si lo prefieren con otros dedos Pero ya que estamos aquí Como quieran Lo pueden hacer como quieran Entonces 15, 18, 17 18, 17 otra vez con el hammer y pull Acuérdense que es hammer y pull Es presionar y soltar Sin volver a tocar con esta mano derecha Y conseguir los tres sonidos ¿Vale? Fíjense Y luego 15 Y ya vuelve la segunda ronda Pero la segunda ronda va a cambiar un poco Entonces Y aquí sería 15, 18, 17, 18, 17, 18 Más fácil que la anterior ¿Vale? Así o así Como prefieran ¿Vale? Apuntan Y seguimos Aquí la parte rítmica Después de haber terminado en 8 y 5 Sigue haciendo 5 pero así 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¿Lo ven? Si lo junto con lo anterior Sería 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 ¿Vale? 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y así es como se mezcla la parte anterior con esta Y hay que hacer Pues eso 4 grupos de 4 Traste 5 Y la parte de abajo Ahora ya ha subido Y se hace más agudo todavía Sería 17 17 encima 18 ¿Vale? Y esto ahora ya ha seguido 17, 17 18, 17 15 17, 15 Y 17 encima ¿Vale? Lo hago sin hablar Luego vuelvo a empezar ¿Vale? Aquí en vez de hacer esto Hagan esto Con el propio índice Tapen las dos cuerdas En traste 17 Y luego ya 18 Otra vez a Mary Poole Esta vez así 15, 17, 15, 17 ¿Vale? Lo hago todo un poquito más tal ¿Vale? Para que se hagan una idea Apuntan Y continuamos Y ahora como ven La parte de arriba Ya la conocen Es lo mismo que antes Pero todo junto Que sería Pan Un, dos, tres Pan, pan, pan Pan Un, dos, tres Pan, pan, pan Pan Un, dos, tres Pan, pan, pan Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Cuatro Un, dos, tres Cuatro Un, dos, tres Cuatro Un, dos, tres Cuatro ¿Ven? Es lo mismo que antes Pero junto todo ¿Vale? y ahora el punteo hace el 15, el 14 el 17, el 14 18, el 14 15, 18, el 17 18, el 17, el 18 perdón, el 18 y luego sigue esto ya se lo saben, que ya lo hicimos y lo repite dos veces Básicamente es algo que ya han hecho No cambia demasiado Apuntan y seguimos Esto sí que cambia Ahora, tenemos que palmutear, ojito Aquí abajo, en las primeras Eso siempre va a costarles más, pero se puede hacer ¿Ves? Liberan Ahí está Entonces, un, dos, tres, un, dos, tres ¿Vale? Diecisiete y diecisiete Diecisiete Arriba, ocho, siete Cinco, siete, cinco y siete ¿Se fijan que esto ya lo hicieron antes? ¿Vale? Lo repiten Todo tres veces Y acaban otra vez con el Y acaban otra vez con el Y acaban otra vez con el ¿Vale? Uno, tres, cuatro, cinco y seis Ok, no es nada Demasiado difícil, pero es eso, es que está palmuteado Que es la historia Apuntan y continuamos Aquí como ven, dos partes repetidas Apuntan y seguimos Y ya para terminar la canción Volvemos a esto Y ya para terminar la canción Volvemos a esto Palmuteado Esto hay que hacerlo ocho veces ¿Vale? Ocho veces Y luego hacemos Y luego hacemos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Añadimos el anular en traste siete En cuarta Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Luego en ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y si pueden alcanzar En traste diez Porque lo que se oye es esto Que es la intención que tenemos nosotros a la hora de ir subiendo Todo ese pack se repite dos veces y acaba al aire ya bien rasgueado Y eso ha sido todo Espero que les guste y les sirva Nos vemos en el próximo vídeo Mua